Hola a todos, bienvenido mi gente linda, mi gente hermosa a su canal de filósofo internacional 2.0, hoy nos despertamos con una noticia, y una noticia bastante fuerte, el presidente de Haití, Jovenel Moisés, le quitaron la vida a tiros en su domicilio, hombres armados asaltaron su domicilio de Puerto Príncipe la pasada madrugada, la primera dama también está hospitalizada, el presidente de Haití, Jovenel Moisés, ha sido asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia, durante la pasada madrugada en el barrio de Pelerín, en Puerto Príncipe, así lo han informado esta mañana el primer ministro Claude Josep, en el asalto resultó herida de bala también la primera dama Martínez Moisés, que ha sido hospitalizada según un comunicado firmado por Josep, el dirigente pidió calma a toda la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener el orden, Jovenel Moisés es hijo de un comerciante y de una costurera, él concedió el pasado mes de febrero una entrevista al diario El País, en un país en el que la tensión iba en aumento semana tras semana, a la crisis política se le suma un año de espanto debido a la situación del vichino, de los huracanes, de las olas de violencia y secuestro que han llevado al hartazgo a una población que cuenta en su poder con más herramientas que nunca herramientas, ya ustedes saben lo que significa, tal y como lo señalaron los expertos a este diario del cual viene la información, pues lo repito, el diario El País El origen político del conflicto en Haití, país caribeño, de 11.200.000 habitantes está en las convulsas elecciones que se realizaron en el 2015 Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios convocados obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moisés un año después. Para la oposición, su gobierno comenzó el día que Martelly dejó el poder y lo acusan de dictador por gobernar por decreto hace un año. El mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y terminará el 7 de febrero del 2022, donde entregaré el poder a su propietario, que es el pueblo de Haití Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay un camino las elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones, declaró Moisés, quien tenía 53 años en esa entrevista A principios de año se produjeron varias protestas en la capital y en otras ciudades Los manifestantes pedían su dimisión, es decir, su renuncia Tras el crimen, el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe fue cerrado Según la información de fuentes diplomáticas, varios vuelos programados con destino al aeropuerto de la capital haitiana también fueron cancelados o desviados a otras terminales en terceros países Según informaciones de páginas de rastreo de vuelo, aunque ninguna autoridad todavía ha confirmado por el momento el cierre absoluto del aeropuerto. Dos aerolíneas que tienen rutas diarias a la capital haitiana cancelaron sus vuelos previstos para este día miércoles Ahora hablemos un poco de las bandas con herramientas Resulta que más de 150 personas perdieron la vida y otras 200 fueron secuestradas solo en el mes de junio, entre el primero y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe Así lo reveló este martes un informe del Centro de Análisis e Investigaciones en Derechos Humanos El país actualmente se encuentra asediado por bandas arma que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones Puerto Príncipe está sitiado en el sur, en el norte y en el este Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país se encuentra asediado Lamento la organización en un documento Al menos seis extranjeros han sido secuestrados lo que eleva el total a 20 personas El primer semestre del 2021 Tres departamentos están aislados del resto del país Según este informe que hablan de la hegemonía del crimen en Haití Desde el primero de enero al 21 de junio 30 policías le quitaron la vida O sea, perdieron la vida Frente a los 26 policías que la perdieron en el 2020 Según la ONG Que sostiene que algunos inclusive son mutilados Desaparecidos, secuestrados, torturados, etc. Es decir, Haití se encuentra en una hecatombe social La cosa está fuerte, muy muy fuerte Y lamentablemente no se les ve salida ni por uno ni por otro lado ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Ahora nadie lo sabe Este hecho, pues un hecho que demuestra primero La ineptitud del personal de seguridad presidencial O quizás la complicidad que pudiera haber La cosa está fuerte, de verdad que sí Para Haití y sobre todo sabiendo uno La difícil situación que ellos pasan Que ellos viven día a día Y solo quedará esperar A ver que Hacia dónde apuntan Y cómo va a ser el desenlace Electoral O el desenlace que tengan Para lo que se les viene Porque no es fácil No es fácil Bueno Déjame tu opinión en la caja de comentarios Como siempre Un abrazo Rompe costillas Se te quiere mucho Bendiciones Y si no te has suscrito A este canal de noticias internacionales Por favor Hazlo Dale, suscríbete Click a la campanita Selecciona la opción Todas Para que te lleguen Todas las notificaciones Y si quieres apoyarme En mi trabajo Regálame un like Dedito arriba Bendición Gracias